...para el matrimonio, significa preparar a los niños para el matrimonio de tal manera que cuando se quieran casar, lo hagan ciertamente con la iglesia, supongo. Supongo que esta es la intención de la pregunta. Y lo cual no está malo, lo que pasa es que la iglesia ya se ríe porque ya la primera parte ha sonado fuerte, naturalmente. Bueno, desde luego, si es así, entonces hay que explicarlo, o sea, que vamos a ver. Yo quisiera que ustedes me dieran una receta de educación para el matrimonio, que me saliera tan bien la receta, que cuando mis hijos se vayan a casar a los 20 años, todos pasen por la sacristía y no cometan la bestialidad de casarse ante ellos. ¿Verdad que es esto? Lo vamos a ver. Como las bestialidades ante el juez son de cada día, peor por la vida. Las bestialidades están claramente comunes. Bien, el matrimonio como típico acto de amor, como típica vida de amor, ha sido escrita mil veces y los moralistas la saben de memoria. Pero últimamente hay un librito que yo la concedo, que me he acordado de traer, y es pequeña historia de la ilusión de Celian Marías. Celian Marías es el último discípulo que queda de Ortega y Gasset, como sabéis. Estuvo muy bien, Celian Marías. Estuvo muy bien. Y esta historia de la ilusión trata la ilusión, la ilusión positiva, ¿eh? Dice que el amor ilusionado es siempre un amor que tiende al matrimonio, el amor del matrimonio. Y este amor ilusionado no tiene que alucinar el amor y ver por supuesto lo de la pizarra. El amor, la capacidad de darse, está lleno de presentarse a una persona y decirle, mira, te he visto, llevo una semana siguiéndote y me he convencido, sentí mucho el sentido de la vida. Tenemos que confesión de humildad, nos damos cuenta. Esto, si se dice sin amor, es la ridiculez del signo. Díselo al revés. Cuenta una persona y dice, oye, te veo tan pequeñaja que sin mí no puedes vivir. Esta es parte de la cara. Pero, si lo dice ella o él, ya pensé a alguien. Va ella y dice, sin ti no puedo vivir. La obligación que ha dicho, no, esta es la grandeza del amor. El hombre no puede vivir sin el amor. No puede. El amor es indispensable. Si yo no tengo en quien colocarme, no puedo vivir. Y si vivo, es que no soy hombre. Por eso he dicho, fíjense lo que hemos dicho antes. Es que Dios dice que al final, Dios dirá, y tus cosas, a quien se las has dado. Mira, Señor las tengo aquí. ¿Vas al infierno? Tengo hambre, ven y quiero comer. Tanto, Dios te dirá, y tu pan, ¿dónde está? En los hambrientos. Y tu vas a hablar, ¿dónde está? En los sedientos. Y tu casa, con San Martín, en el pobre. Y tus horas, en la casa, con los prisioneros. Ajá. Y acá has dado. Pues si yo no tengo en quien colocarme, a quien darme, no soy hombre, no me puedo lograr. Porque como yo me logro, en la medida en que me doy, se me cierra y todos me dicen, no queremos nada de ti. Me han matado. No se me cayó. Si yo no puedo darme a alguien o a alguienes, nunca seré. Estamos contando lo serio que es. Y cómo nos ha construido Dios. Esta es nuestra grandeza, poderla de uno a otro. Es que no puedo vivir sin ti. Es que yo sin mis amigos me moriría. La resonancia de humildad es la verdadera grandeza. Yo sin ti, sin vosotros, no soy nada. Dicimos, ¿por qué no quieres uno de nosotros aquí? A mí mismo, ¿ah? Ustedes van a quitarme a mí. Mi madre, mi padre. Ya, ya no existiríamos en el lugar. Ya. Y los que me permiten estar con dos. Con dos. Sin mi padre. No. Sin uno de los dos, yo ya no estoy. Pues ¿por qué estoy? Sin mi padre. Sin mi madre. Sin mis amigos. Sin mis enemigos. Sin mis profesores. Sin mis superiores. Sin mis compañeros. Sin mis diarios. Sin mi televisión. Sin la cultura en la sala de vida. ¿Qué queda dentro? No te da nada. O sea, que estoy construido con material ajeno. ¿Qué le debo a los felicios del sistema de contar? Las letras del alfabeto. El debo a los romanos. El hablar en la lengua románica. El debo a los españoles. El estar en el imperio en el mundo español. El debo a mis padres. Mi sangre en mi vida. Oye, tú eres un mendigo. Un ladrón de cosas. Un ladrón de cosas. Es que yo no vivo sin el otro. Pues ¿por qué no se le enseña esto al niño de una vez? Y se da cuenta. Ah, entonces mi grandeza es darle. Mi grandeza es poder decir a otro, me dejas que te dé algo. Como hacen los amigos. Entonces Julián Marías estudia esta idea de amor de la sexa. Y dice que esto logra la meta total y su bien en el matrimonio. Cuando dos personas de diferentes sexos han experimentado que una sin la otra no puede vivir. Próximamente yo sin ti no vivo y otro sin ti no vivo. Entonces no queda más remedio. Si queremos sobrevivir, recordemos que alguien se muere por no poder casarse. No queda más remedio. Si queremos sobrevivir, que juntar nuestras vidas. Si queremos sobrevivir. Porque separados no sobrevivimos. Fíjate. Otra vez que unidad. Si queremos sobrevivir, hemos de juntar nuestras vidas. Con lo cual, dijémonos bien. Estos ya son datos para la educación en familia. Para el matrimonio. Que tengan las ideas de amor. Con lo cual suceda. Que yo le he dicho a ella, tú le has dicho a ella, yo sin ti no vivo. Y ella ha dicho, yo sin ti no vivo. Entonces, juntemos nuestras vidas. Con lo cual, él le dice a ella, mi proyecto vital te contiene a ti. Toma. Mi vida no vale sin ti. Y ella le dice a él, mi proyecto vital te contiene a ti. Con lo cual, la ilusión lo totalmente futuriza. Futuriza. Porque cuando yo le digo a una cosa, por ejemplo a un libro, yo sin este libro no puedo pasar. Supongamos que será un día con un máximo. No puedo pasar. Supongo que yo le digo a mi. Defiendas de mi proyecto. Pero cuando lo he devorado por el hijo del libro, ya está devorado. Ya no hay proyecto. En cambio, cuando un hombre le dice a otro hombre, un profundo matrimonio, uno a una, le dice, tú eres el proyecto de mi vida. Con este proyecto, que es ella, es viva y crece, el proyecto es constante. Nunca termina. No es como un libro. Pero el objeto de amor, cuando es humano, cuando es una cosa o un animal, sino un hombre que va creciendo y va fluyendo en el tiempo, el otro, que ha hecho de ella su proyecto, tiene un proyecto siempre en expectación, en futurismo, en ilusión, porque a ver cómo será niña. Y pasa de manera. Y el otro, como lo hombre cambia, y ella revivirá el único. Es como será niña. Entonces, lo que él va creciendo, es el crecimiento de ella, y a otra vez. Así que dos que se aman, se van dando de tal manera, que la vida de uno fluye hacia la vida del otro. Y la vida del otro, es el proyecto de la vida de uno. Pero un proyecto, como está deslizándose, cambia de color, como la aurora de la mañana, cada día tiene algo de nuevo y de sorprendente. Es el proyecto de María. Es, como dijo María María, posiblemente en el amor, el proyecto más alto que se puede hacer. Entonces, de la amistad, difícilmente llega a estas alturas. Lo cual es muy importante. Ya dijimos que además este proyecto, justamente el de casarse, tiene una ventaja que es fundamentalmente antropológica. Lo dijimos el otro día. Y es que no solamente es que uno le dice a otro, yo sin ti no vivo. Es que además, cuando se trata de marido y mujer, o masculino y femenino, es que se juzgan las dos partes de lo humano. Lo humano es 50% masculino y 50% femenino. Lo de lo humano es completo, solamente en la pareja. Y de hecho, lo humano procede solo de la pared. No se puede procrear fuera de la pared. No hay posibilidad. De momento por momento. Esto quiere decir, por tanto, que al educar a los niños, para el amor, y en vistas al matrimonio, hay que educarles diciéndoles, que en las alforjas del amigo o la amiga que encuentre el día de mañana, está su propio ser. Aunque el amor es de verdad, ya puedes ponerte las rodillas y darle gracias a Dios. Porque en las alforjas de la persona de la cual te enamoras, está tu propio ser. con ella, y hacia adelante. De hecho, al menos, envejecer juntos, dándonos la mano hacia el futuro. Y envejecer juntos, el proyecto de vida, lográndose, hasta el final, juntos, mano en la mano. Ya te puedes alejar. Y cuando entiendes la pareja que te toca, no solo has de dar gracias a Dios, sino que te has de preguntar, tú a la vez. Tú que has tenido suerte en encontrar una pareja que te ha enamorado, ¿cómo mantendrás tú dándote a ella el amor del que estás enamorado? La mujer de Maya distingue de enamoramiento y enamoración. Porque esto en el papel, es muy bueno recordarlo, está muy bien, dice que hay enamoración que es el acto de enamorarse. La enamoración. El flechazo se llama enamoración. Si el flechazo dura, se llama enamoramiento. La enamoración dura poco tiempo. La enamoración, a veces, equivale al enamoramiento, que también dura poco tiempo, pero no debe ser. El enamoramiento es esta capacidad de mirarse los dos juntos, evidentemente, pero cada uno en el espejo del otro. Tú eres mi proyecto. Siempre con la sorpresa nueva de cada día. El enamoramiento es la actitud del que ama. Y como el que se va a casar, ha de amar toda la vida, ha de estar enamorado toda la vida. Enamoramiento. Enamoración es el choque, el encuentro. La enamoración, si es buena, produce el enamoramiento. Lo que pasa es que hay mucho enamoramiento, que no es más que enamoración. Son amores que duran dos días, tres días, hasta que has chupado lo que has querido, y cuando has querido, ya está. ¿Quieres ser después de usarlo? No, no es amor. No tiene que ver. Hay que educar a una familia. No, que eso no se pueda hacer. Esto no es. Quieres ser después de usarlo. Este es el proyecto de una vida. Por tanto, por lo tanto, todo el enamoramiento, en sí y de por sí, tiende a ser definitivo. Tiende. Una tendencia matemática. No hay que decir que lo sea y que uno no pueda equivocarse. Evidentemente no. Pero tiene. La señal del amor, que hemos dicho ahora a nivel antropológico y de entrega, y de construcción y de proyecto de uno mismo, ahora se complica un poco más todavía, en esta idea del enamoramiento. Es la enamoración hecha perpetua. El enamoramiento significa que el amor, cuando es de verdad, cuando tú, de verdad, le ha dicho a una persona, sin ti no me puedo lograr. Esto quiere decir que entiendes que el proyecto de toda tu vida entera pasa por esta persona. Por tanto, de sí, esta declaración tiende a ser perpetua. Tiende a ser perpetua. Hay que enseñarlo. Claro, como estamos en la generación de quíde ser después de usarlo, los niños van entendiendo y lo practican muy bien. Pero tirando el poder de usarlo. El amor también. También. La falta de preparación. Esto es muy serio. Si de verdad el proyecto de tu vida pasa por esta persona, el día que la dejes, el día que la dejes es tu madre. Lo sabes. O sea, que dejar una persona a la cual has amado, es dejarte a tu mismo porque tú le dijiste que sin ella no podías vivir y era verdad. No es que ni quieras. Si era verdad que sin ella no podías vivir y ahora la dejas, no estás equivocado, dejémoslo. Pero todos los sistemas no hay que pensar que estás perdiendo mucho. Es como si tú dices, yo sin el aire no puedo respirar. Y luego te dices, ahora no quiero aire. Son minutos. Te vas a morir. El amor, por tanto, de sí, de sí entraña una perpetuidad, digamos una indisoluibilidad. Hay que evocar también este sistema de amar o este sentimiento del amor. El último punto del matrimonio lo veremos luego después de cenar porque veo que estoy alargando mucho. El último punto, si te quiero decirlo, tal vez comentarlos o admirarlos a todos. Y es que una vez que hemos enseñado que el amor es la religión, en segundo lugar, hemos enseñado que amar es crecer como hombre con otras personas o con otra persona. En la amistad, por ejemplo, en la comunidad, en la sociedad, también una forma de amor, y que este amor, de alguna forma, sobre todo el matrimonio, es pendurable, de por sí. Acá lo repito que puede haber equivocaciones naturalmente, entonces se corrigen. Entonces, esto tiende, que supongo que era la pregunta, esto tiende al sacramento. Bueno, pues insinuyo lo que diré después de este tema. Primero, está claro que dos personas que no pretenden en serio ser hombres no pueden recibir niñezas. Segundo, y hay personas que sí, que tienen en marcha el proyecto humano de ser hombres, pero que juegan con el amor, no se quieren campometer, no acaban de ver que el proyecto de uno sea el proyecto de otro. No pueden casarse. No, porque, aunque el proyecto así, por la iglesia no. Aunque les casen un pueblo, no es bien matando a nadie, que se casan con ellos. Aunque encuentren fuera que creciera el matrimonio, no, no es válido el matrimonio. Absolutamente no es válido. No, claro. De esta iglesia, si lo que ustedes quieren es dar, no. No te van a casarte, esto estoy diciendo. No te voy a decir, no, si ya no hay que... No, no, no te voy a decir. No te voy a decir. No te voy a decir. Hay que empujar a nadie. Pero se viva. Y últimamente, esta es la idea fundamental. Si de verdad dos personas se quieren y se quieren comprometidamente, entiendo el amor, como hemos dicho, darse, y darse tan vitalmente que el proyecto de uno es proyecto del otro, de forma que se construyen mutuamente para la eternidad y envejecen juntos, ahí dentro, está ya el cogollo del matrimonio. ¿Sabes? Fíjense lo que la Nuestra Antigua lo decía. Dos cristianos no pueden amarse comprometidamente sin que haya matrimonio. Ya, evidentemente, hay que hacerlo oficial con la Iglesia. Pero el sacramento y el matrimonio son ellos. Y además, es de los caminos que después de cenar, el matrimonio es estable sobre un amor estable. O sea, que el sacramento del matrimonio no se hace cuando se casan en la Iglesia. No. Ni siquiera se empieza. Hay dicho que empezó cuando se amaron comprometidamente, cuando vieron que Dios había fabricado uno para el otro. Ahí empezó ya el amor y el sacramento. El sacramento del matrimonio es curiosísimo. Dura, dura. Lo primero del matrimonio no es un acto como en ciertos sacramentos es, sino que es un estado del matrimonio. 9. Empiezo cuando dos comprometidamente se aman ante Dios. Sigue cuando ante la Iglesia se casan y continúa toda la vida porque los homeros no se mueven. El sacramento del matrimonio es un sacramento infiel toda la vida. No está nunca terminado. Hasta que se terminan. Lo cual quiere decir que dos que se casan en el alcalde de un año rompen el matrimonio. Si se han casado largamente y querían amarse de verdad, rompen el sacramento del matrimonio que seguía viviendo. Es como romper la punta de una planta. El matrimonio se está haciendo cada día. Se está haciendo. Es un sacramento estado, no un sacramento acto. No se comete el matrimonio cometiendo algo. El matrimonio se mantiene en el amor toda la vida. Esto también hay que enseñarlo. Yo repito, en síntesis, que si educamos para el amor, no he salido del tema con ustedes, educamos para la religión, educamos para Dios y creamos al hombre. Todas las otras maneras son de contorno y de adorno. Todo lo demás es secundario. Mil guisas no crean un hijo de Dios. No. Ni un acto de amor crea un hijo de Dios. En esto conocerán tus señores si os amáis. Por tanto, la formación en familia ha de ir esencialmente a la formación del amor. A la capacidad de entregarse y al descubrimiento de que un hombre no puede ir por la vida solo, sino que va por la vida tendiendo la mano y pidiendo limosna. ¿Quieres que te ame? Esta es la postura del hombre. Educar así, evidentemente, que conduce al matrimonio y al matrimonio se acabe. Pero de ella hablaremos después de cena. Vamos a descansar. Queda un poco de tiempo también un diálogo. Pero la cena nos ha comido mucho territorio esta tarde. Tenemos que abreviar mucho. Antes de empezar, se confirma que la próxima charla será aquí el 8 de marzo. dentro de 15 días. Será la de Cuaresma, como he dicho. Sintetizo todo lo que hemos dicho y entro en el final de la primera parte y la segunda. La formación cristiana empieza y termina en el hombre. Dios se hizo hombre para que el hombre llegara a Dios. Y el hombre llega a Dios a través de la creación. Por tanto, en Cristo, los dos mundos, que ahora están en la creación que yo les explicaré, las dos esferas que estaban separadas, lo sagrado y lo profano, se rompieron en Cristo. Esto es el ciclo del cristianismo, único y exclusivo del cristianismo. En Cristo lo humano se hace divino. Salcelonia 451. Y lo divino se hace humano en Cristo. Esto quiere decir que lo que antes era el hombre y Dios con los separados, en Cristo son una única persona vital, una única realidad viva, humano, divina. Y segundo, sirvió también el mundo, que por una parte era malo, el Génesis, y la salvación también se han juntado. El mundo camina hacia la salvación. O de otra forma, que lo profano y lo sagrado constituyen un mismo mundo. San Pablo había dicho, los cristianos comentaban mucho en los primeros siglos, una expresión que es muy bonita, aunque en la que nos suena mucho aún, Cristo hizo de las dos cosas una. Las dos cosas son los dos extremos. Dios y hombre, en Cristo es uno. Mundo y salvación, en Cristo es uno. Creación y terminación, o espatología, en Cristo es uno. Sagrado y profano, en Cristo es uno. Desde que Cristo ha venido, todo el mundo es sagrado. Si yo lo sacramizo, porque todo el mundo entra dentro de mí para que yo crezca, y yo me doy al mundo para que el mundo llegue a su fin. Esto es fundamental para el cristiano. Esto quiere decir que aquellos cristianos, y es verdad que se sigue así, que todavía distinguen entre sacro y profano, no acaban de ser cristianos. El cristiano no es el que recibe sacramentos, sino el que hace de todo un sacramento. Este es el deber del cristiano. El cristiano no es aquel que va por la vida buscando la vida eterna. Es el que hace de esta vida la vida eterna. El que hace la vida eterna, él esta vida, y ayer recoge. El cristiano no es aquel, por tanto, que el domingo cumple con Dios, y los días de cada día cumple con el hombre. El cristiano es aquel que cada día, al cumplir con el hombre, cumple con Dios. Por eso, en la formación, el mundo que está paganizado como el nuestro, y que seguirá un rato hasta que eclosione el mundo que esperamos, hay que empezar a decirle al hombre cuál es su dignidad como hombre. Y no van nunca a entender al hombre que, como el hombre es un patancito, lo bueno es pintarlo de cristiano. No es una pintura. Si hay verdad que no es un patancito, hay que despatanizarlo para que sea cristiano. ¿Cómo hay generibles sacramentos? El sacramento es despatanizarlo. Este es el sacramento. Luego, no se puede educar a un hombre humanamente sin hacerlo cristiano. Y, sin embargo, se podría educar al hombre cristianamente, en el mal sentido, como religión, como sacramentos, sin hacerlo hombre. Y, de hecho, he dicho que da la impresión de que muchos cristianos somos cristianos sin ser hombres, lo cual no es posible. Y ahí viene el tema ahora, la síntesis ya de esta parte. Eva-Fu. El tema es el siguiente. Cuando los niños crecen, crecen, supongamos que vienen, como hemos dicho, pero este es igual, ahora crecen. Y en un momento dado, el niño que tiene 15, 20 años, se enamora. Bien. No hay ningún problema, porque el niño seguramente te anunciará que se lo quiere casar, que el día se quiere casar. Hay dos soluciones. Bueno, hay tres soluciones. Uno, que se arrejunte. Otro, que se case oficialmente por no seguir. Y otro, que se case por la Iglesia. No habrá mucha más solución. No habría ninguna otra solución, por ejemplo, que se case, pero con la cláusula de que el día que se canse, se tira, se deja. Estas tres sí que son las que tenemos. Entonces, nos alarmamos los mayores, digamos los padres, cuando el niño dice, pienso casarme. No, lo voy a hacer por lo civil. Pues si el niño dice, que se arrejunta, le dirá que está mal. Que lo piense mejor y no haga tontería. Si el niño dice que se casa por la Iglesia, le dirá, hombre que viene. Si se van por lo civil, dirás, hombre. Bueno, déjenme ahora de juntarse que ciertamente hay que hablar en serio de juntarse sin compromiso ninguno. Es puramente sexual, es puramente animal. Esto no es digno del hombre. Juntarse sin compromiso con esta persona, ¿se entiende? Cuando es como un compromiso de probarlo y ver qué pasa, todavía se puede admitir. No, 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 no. Estamos juntos y cuando nos alcancemos, nos separemos. Esto demuestra una formación humana cero. Esto no se puede hacer, ni se debe hacer. Si se llega a este cuido, pues habrá que preguntarse qué ha pasado con este chico, que es capaz de tomarse el amor tan a la ligera. Ya tenemos que pensar si la educación ha sido muy mala. Ya hemos hablado de mil cosas muy serias y jamás hemos hablado de que lo serio de lo serio es amarse. Tanto que de esto Cristo hizo su religión. En esto seréis ni ociosos. Si este chico le ha enseñado mil cosas cristianas y no ésta, está claro que el cojollo del cristiano no lo conoce. Dios es capaz de jugar con una cosa tan seria, como veremos ahora, que es el amor. Así que, si realmente se proponen vivir amarsebados, tampoco les vamos a juzgar, naturalmente. Hay que lamentar, si hay que preguntar, ¿qué clase de formación he notado este niño? Si el niño, en cambio, usted dice, me caso por la Iglesia, voy a la Iglesia porque es el otro el problema. Voy a por la Iglesia, ¿hay que bien? No. Ay, ¿qué bien? No. No. Tengo que preguntarle, bueno, ¿qué pasas por la Iglesia? ¿Es que piensas hacer un sacrilegio o te casas en ese? ¿Qué bien? No. Y pienso que no me dice casi nada. No estoy a contar casos, y a veces me saben más de niños, de niños que van, porque la mamá me dice que usted me lo va a arreglar. Bueno, mamá es amiga, y manda, y dice, no, que yo no pienso casar por la Iglesia, pero mamá dice que, ¿por qué me va a casar por la Iglesia? Y preguntas un poco y resulta que mi mujer no sabe por dónde va. Por ejemplo, hay que decir, mira, si tienes urgencia de casarte, cásate. ¿Por la Iglesia? No. No. Y yo no. ¿A qué viene esta manía de embotellar sacramentos? Si no, se puede ni casar. Mira, a veces me gusta que sí, porque tú dices, no, por la Iglesia no se... No. No es bonito para... No podemos hablar de... Ah, bueno, no. No es el tema. Ahora ya has cambiado tú. Ahora ya vas mejor. Pero de entrada, te debes quedar por la Iglesia. Qué bien. Qué bien. No. A lo mejor que casas por la Iglesia, no recibes ningún sacramento. Mejor, no haces ningún sacramento. Ejemplo. Tú sabes lo que es el amor en el Cristianismo. Sabes que el amor es un sacramento vital del Cristianismo. ¿Por qué te quieres casar por la Iglesia? Hay que preguntarlo. Y si no lo sabe, hay que instruirlo. Y si no sabe por dónde va, habrá que dejar de que madure. Una de las corrientes morales de hoy, oficialmente no aceptadas, justamente incluye esto. Si hay una preparación matrimonial, una escuela prematrimonial al matrimonio sacramento, en casos, los que sean, ¿por qué no incluir en la preparación matrimonial la vida prematrimonial antes del matrimonio como una experiencia? La pregunta es pregunta, ¿eh? Porque, evidentemente, usted les prestaría a jugar tres o cuatro veces antes de casar. Y jugar, ya he dicho que no. Pero espero que no olvidemos que el amor es de cristal y se rompe. Y al romperse, te puede dañar la carne de arriba abajo. Hay personas que se han amado muy seriamente una vida en la vida y al romper, uno de los dos seres de loco se suicida. Y así es serio el amor. Lo más no. Si puede que va a llamar como animal, pues, funciona como animal. Pero si hablas entre nosotros, has de regularizar, has de socializar, has de testimoniar el amor. Y el amor es de testimonio, Dios consolidándolo de una forma oficial. Bien. Pero si no entiendes la profundidad del amor y la presencia de Dios en el amor, y sobre todo la seriedad del amor, no te cases por la Iglesia, por una razón muy sencilla. Y es que no te casas por la Iglesia. Claro. Aunque encuentres pura que presida, no te preocupes, que si no te casas es inválido el Sacramento. El sujeto puede admirar el Sacramento. Si yo no quiero que me bauticen, si soy mayor, me pueden tirar el Mediterráneo en la cabeza, no me bautizan, y lo decido yo. El sujeto actúa en el Sacramento como actor del Sacramento. Los dos que se aman, pero no están convencidos de que el amor es sagrado, como decido que diré ahora, y ya se ve, y que está en el cogollo de la vida, si no lo entienden, si no lo aceptan, es inválido al máximo. Claro, no hay que empujarlos, habrá que instruirlos o empujarlos. Si apuntan hacia allá, y entre tanto, por necesitar un año de instrucción, se puede permitir que estos hijos vivan juntos, o se casen por lo siguiente, ya que hemos completado, digo que hay una corriente moral, que todos y muchos conocerán, que es después, ya no, en estos casos, quizá no debería excluirse, de una forma escandalosa, la posibilidad de que entre la preparación matrimonial, entre también la experiencia prematrimonial, en vista de que si el matrimonio funciona, lleguen a recibir el Sacramento, y si no funciona, evidentemente con dolor de los dos, o por lo menos de uno de los dos, se separen y vayan a otro casamiento, al primer casamiento que sería oficial en la Iglesia. Esto puede quedar ahí, es posible, es posible, desde luego, sea lo que sea, es evidente, que si no pueden recibir el Sacramento, no pueden recibir el Sacramento. Esto es para quedar bien claro, bien claro, no pueden recibirlo. Bueno, y si no pueden recibirlo, o no quieren recibirlo, tercer punto, y se casan por lo civil, es un problema teológico muy gordo, que empieza a aparecer ahora, empieza a aparecer ahora. Dos cristianos, pero que son cristianos, ¿sí? Es la primera, desde tercer punto, es la primera posibilidad. Dos cristianos, que son cristianos, pero que, con una razón, quizá no cristiana, no quieren casarse por la Iglesia, pero podrían, al demor, entienden lo que es el amor cristiano, podrían casarse por la Iglesia, pero, quizá por temor al futuro, quizá por compromisos demasiado serios, deciden casarse por lo civil, pero repito, se podrían casar por la Iglesia. La pregunta es, cuando dos cristianos, se casan por lo civil, sin que intervenga la Iglesia, ¿es Sacramento, sí o no? La pregunta vale, pero hay una respuesta histórica, ¿ha sido Sacramento? Eso sí que es verdad. Hasta el siglo VIII, de los 300 años, bien entrado, los cristianos se casaban ante el Juez, y la Iglesia, contestaba casi también por matrimonio, en ese momento, me equivoco. O sea, que hay una época marca de la Iglesia, en que el hecho de casarse, o sea, se hacía ante el registro civil, como ahora ante el Juez, el hecho de casarse ante el Juez, es reconocido por la Iglesia, no se hace función eclesiástica. Ha sucedido esto. Yo le pregunto, es que, pero obviamente esto es muy serio, dos cristianos, que lo son de verdad, si no se casan por la Iglesia, a lo mejor tejan, aunque tejen el pecado, no invalida el Sacrario. Entonces, ¿qué decir? Posiblemente, dos cristianos, que podrían casarse por la Iglesia, si lo hacen ante el Juez, reciben el Sacrario. Actualmente, no está dicho así, y por el Derecho Canónico, no se puede decir. Pero, lógicamente, puede ser verdad. Con lo cual, estoy diciendo que, cuando el niño se casa por lo civil, vuelvo a este tercer punto. Primero, no es un escándalo, es una salida cuando no se quiere o no se puede casar por la Iglesia. Segundo, puede ser una experiencia prematrimonial, avalada por lo civil, por la sociedad, que conduce al matrimonio, por lo antes dicho, una convivencia matrimonial, avalada por el Estado, y que a lo mejor, cualquier día, conducirá al matrimonio, como, al matrimonio sacramento, como si el matrimonio civil, y la experiencia, evidentemente, fuera una escuela para el matrimonio espíritu, que es mucho más serio, evidentemente, y comprometido, que el civil por ser un sacramento. Es posible, desde luego digo, que los que, los educadores, los padres, los maestros, o los consejeros, han tenido mucho cuidado, porque el matrimonio eclesiástico, tal como lo tenemos, y como sacramento, es una derivación, de la edad media, para acá. Antes de la edad media, o la primera edad media, no fue así. Esto quiere decir, que de alguna forma, por lo menos, no hemos de escandalizar. Sí, tiene la pregunta, a la cual ahora mismo contestaré. No hemos de escandalizarnos. Yo mismo lo he hecho. No te quieres casar, no te puedes casar por la iglesia. Entonces, ¿qué hago? Cásate por la iglesia. ¿Qué van a hacer? No se pueden, o no quieren casarse por la iglesia. No se pueden casar. Eso es pecado mortal. No. No es pecado mortal. Para cristianos, un momento. Para cristianos, hay problemas. Acabamos de decir, que estos cristianos, no se casan por la iglesia, por algo será. Serán los cristianos especiales, que no se casan por la iglesia. Los 100 cristianos especiales, les podemos permitir, por lo menos como experiencia, que se casen por el Estado, no pasa nada, absolutamente. En el interior, yo le digo, la cuestión de la restricción de sacramentos, está un poco a la extinidad. Eso no significa nada. Ni significa castigo para la iglesia, significa que están, son cristianos en problemas, nada más. ¿Cómo? Como el cristiano que pega un tiro al vecino. Cristianos en problemas, y muy serios. Y casarse por los niños, no es tanto como pegar un tiro al vecino. No se pueden arreglar los demás. Por esto digo, no debemos empujar, como única solución, aceptable, hacia el matrimonio y el sacramento. No el absoluto. Para la gente que no está preparada, es una prostitución, proclonación, del sacramento. Por algo en el tema, me parece que esto queda claro. Que quieren jugar con el matrimonio. Esto no es matrimonio. Esto es animalidad. Punto. Se quieren casarse por el Estado. ¿Por qué? Bueno, si no son cristianos, no hay problema. Por el Estado. Si son cristianos, ¿por qué te haces un Estado? Es posible que haya una respuesta válida. Tú sabrás. O tú mismo la pregunte, no, no, es que tú no puedes casarte por la iglesia. Y para casarte por la iglesia necesitas un año, o dos, o tres de preparación. Estás muy verde. ¿Y este tanto qué hago? Bueno, tú verás, esperas, y si tú pareces que casarte por el Estado, has, por el Estado, porque no es esto compromete ante la sociedad, y hay un compromiso social de que tú convivirás seriamente con esta persona, y por tanto que tomas en serio el amor. Pero cuando todo esto sucede, digo que nos hemos de preguntar, ¿cómo? ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hace cintenta años la gente normalmente se casaba por la iglesia? No es tan fácil. El mundo era cristiano. Era la salida normal y corriente. Ni se lo pensaba ni siquiera, ni había para qué. Hoy en día, el mundo no es cristiano, y por tanto, es una deutata, dentro de las tres deutatas. Por tanto, cada actitud que toma un cristiano, la toma contra el mundo. Lo cual quiere decir que el cristiano se va a poner muy bien. Quiere decir, lo sé, esto va contra el mundo. ¿Qué quiere que santigas en que en la calle? Que van a ser. Va con todo el mundo, se abrirán de ti. ¿Cuánto es a la vía en verano? O sea, cada semana, ¿alguien se santiga? La gente puede fumar y descargarme los santigas, ¿no? Bueno, pues, creo que esto tiene una ventaja, y es que, entonces, los cristianos, cada actitud cristiana que tomen, al responder, los abuelos iban a misa, a sacarlos, empujados por el cristianismo, y todo el mundo iba a misa, te ponías con el autobús, te ponías en la filete, y todavía no te debatan. Hoy en día, lo contrario. ¿Tú quieres decir que no va a nadie? No. Si vas, te verán. A tu verán. Bueno, pues, es igual. Ya resulta que entre la juventud de hoy en día, pues, incluso, para ellos es una gracia casarse por los libres. Muchos nacen más que para el paté. ¿Estás bien? Y se lo trae a su madre, a su padre. El susto que se va a llevar a mi madre, que lo convientas conmigo. No. Claro, como está de voto, se dejan llegar y van para allá. Entonces, estos que se casan por la iglesia, se notan diciendo, no, sí, sí, yo quiero casarme por la iglesia. Esto es muy claro, no basta todavía. Entonces, es una ventaja. No empujemos ya, es decir, oye, es que la única salida, es casarse por la iglesia. Es una ventaja. No es verdad. La única salida no es. Muchas veces, es que no es salida. Los que se casan por la iglesia, no pueden casarse. No es salida, porque proponen un sacramento, que es un malo además. Pero no es salida. Es más salida, que el cometer un sacrilegio, apellado al Estado. El espíritu del Estado, le da una responsabilidad, madurada la cual, le daño el sacramento a la Santa Madre. Lo que está pasando, cuando sucede esto, ya que el mundo no es cristiano, vamos otra vez, le suponemos la base. Recordemos, lo que hemos dicho al principio, y lo que acabo de decir ahora. Cuando el mundo y Dios están separados, no hay cristianos. Cristo juntó las dos. Cuando el matrimonio y el sacramento, y matrimonio y el casamiento, cuando el casamiento y el sacramento están separados, algo funciona mal en el hombre. ¿Por qué? Posiblemente porque la formación que ha recibido en familia, o en la escuela, o donde sea, no ha tenido cuenta de la esencia del cristianismo. Primero, ¿qué es? Que el cristiano se hace haciendo el hombre. Eso ya está dicho en la primera parte. Y segundo, que el hombre que se hace cristiano, el hombre que crece, crece en la contemplación del espectáculo de la creación. Ahora les veré unos fotos que he preparado así, que tienen un papel, para que si les gusten, y si les gustan, no olviden. El rocío y órgano, primero, hace cien años largos, dijo que la creación es la huella de Dios. Cerea, fue facta así, por las cosas reales, Dios se manifiesta. O sea, que la creación es Dios que se derrama, y que hacen, y por la creación, viendo a Dios, con lo cual, ya están, es muy brilloso, la misma cosa, con la misma cosa. El mismo ser, tú eres, una, un amanecer, y Dios se presenta, y ante ofanías en la antigüedad, salían los israelitas al desierto, y luego, contempló la noche estrellada, en el inmenso silencio de la soledad, eran sobrecogidos de terror, con una presencia misteriosa, los invadía, y llamaban Teofanía, Dios que se manifiesta. Que sólo se respetaba del mar encrespado, dices, toda fuerza, o miras donde descubre la sonrisa de un niño tan angelical, tan de la otra parte, y dices, aquí está Dios en este mundo. O, nace el amor, se enamoran dos personas, y luego se enamoran, dices, ¡qué hermosa es la vida! ¿Verdad? Estoy diciendo cosas paganas, ¿dónde? De cosas paganas, en donde Dios, se abre de padre en padre. Esta es la formación que impacta. Cuando el niño abre los textos, cuando el niño ha aprendido, por su madre sobre todo, su madre, la mano que guía a la religión, o que da la religión, es femenina. He de recordar una vez más, que Jesucristo, que no tiene padre humano, y que viene solo por rama humana, de una mujer, es un hombre completo. Si Nieto tuviera padre, y no tuviera madre, no sería un hombre completo. María Santísima sola, la madre sola, transmite el patrimonio humano. La madre, pues, es la que conduce al niño, a la visión sintética de las cosas. Y, sin más, sabe decirle, mira, mira qué hermoso es el sol, mira cómo, cómo huele a esta mariposa. Esto no es una palabra, esto entra, entra, y el niño poco a poco, femenina mente, empieza a entender, tanto la mariposa, el sol, el bosque, la primavera. Ay, qué bien, qué hermosura. Esto es femenina, y esto es, aquí está. Dios está aquí, es feliz. Entonces, yo diría que lo que hay que hacer es lo siguiente. Hay una preparación, mitad de la obra, hay una preparación inmediata, e indispensable para el matrimonio, estos tres planos. Cuando dos se van a casar, o no se van a casar, se les puede preparar para que no se casen, y es bueno hacerlo. Lo he dicho ya. Cuando Dios dice, cuando dos vienen y dicen, nos queremos casar, y mamá dice que hay que ser por la Iglesia, y tú, nos empiezas a sondear, y le dices, pues mira, voy a hacer una preparación para que no os caséis por la Iglesia. No os vais casarles. No acepta mucho esto, es concordialidad. No. Entonces, hay una preparación para el matrimonio, o para no casarse, sino inmediata. Se trata de hablarles en serio de los compromisos de Teter. Pero, una preparación para el matrimonio nunca puede ser inmediata. La larga preparación empieza con la educación. Entonces, el sacramento empieza. Toda la vida del hombre es un sacramento. Toda la vida del hombre. Por tanto, de niño, cuando la mamá gocea las primeras gotas de vida, de experiencia, de esperanza en el niño, está empezando el cogodo del amor y del matrimonio. Hay niños incapaces de amar. Les falta su madre. Hay niños que traicionan el amor. Están arañados. Ahí empiezan. Y empiezan con la visión del mundo como espectáculo donde Dios se manifiesta. Cosa que hemos perdido de vista. Así pues, hay una preparación inmediata para el matrimonio, que es indispensable. Pero la preparación auténticamente matrimonial es la formación del sentimiento religioso, que no tenemos. ¿Por qué no tienen nuestros ojos? La formación del sentimiento religioso. ¿Y cuál es? ¿Qué significa el sentimiento religioso? Pues tener toda la piel de gallina ante cualquier aparición de Dios. Y como Dios viene por todos los caminos de la vida, y todo el universo suena con sus pasos, que nos enseña a escucharlo, y esto lo hace la madre. Aún la desgracia. Mira, hijo mío, yo no entiendo lo que está pasando, pero aquí está Dios, no lo dudes. Ante la muerte. Mira, hijo mío, ni tu hermanito sea muerto. A mí, se me rompe el alma. Pero sé que ahí está Dios. Esto nunca cae en vacío, jamás. Lo que cae en vacío es que se muera un hermanito pequeño y la mamá no haga más que llorar, y uno sepa en un momento dado decir una palabra. El silencio mágico. Pero precisamente es un misterio. O sea que Dios se muere un hermanito de cuatro años. Uy, ¿qué sentido tiene? O sea, no tiene sentido. Hay un sentido. Y es decir, oye, es que las cosas que no tienen sentido, en algún lugar muy alto, tienen sentido. Eso lo dice la madre. Si uno lo dice, es que hay un agujero. Y un agujero que será contra el amor futuro del niño, que se ha de enamorar, o ha de tener amigos, y no lo sabrá tener. Fijémonos cómo la amistad también está fallando, igual que el matrimonio. El sentimiento religioso, sereno y coherente. He puesto entre paréntesis, el mundo, las cosas y el hombre, tienen sentido. Y hoy no parece. Hoy hablamos de la Iglesia, cuando la criticamos, y nos paramos ahí. Es un asco. Eso a un millón es todo. Hablamos del Estado. ¿Son pasantes todos? Es desconcertado. Los maestros, si son idiotas, los maestros dices, tonto, profesor. Y muchos padres, que hacen un favor al niño, poniéndose en contra de él. Un padre no puede estar en contra de nada. Como no sea en contra de la idiota, o del vacío. Todas las cosas, todas, tienen sentido. El niño debe entenderlo. Y no se lo dice a última hora, a primera hora. Porque si lo le incapacitas, para amar. El niño se va aterrando, como todos son idiotas, todos se entienden mal, pero el mundo alagra. Y encima roba, y se va a cerrando. Y cuando aparece el amor, pues dice, ¡Uy! ¿Quién sabe? No, yo, yo me junto con esta, pero si me la pego, me dejo. No, no, no. Estaba detrás, estampañando las bases, no se pide.